Gracias. Es peloso, pues, de que muy poca gente, a pesar de la invitación que se ha hecho por los medios de comunicación, tanto de la radio, de la televisión, e incluso hasta por el patrullero, algunos compañeros han de haber sido testigos de que se estuvo promocionando esta situación. Gracias. 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 Gracias.